Si a usted no le gusta yo, el de a verte mañana Aunque sea de pasadita, para que te lo reclamen A ver si le dice mi chula, a ver por la mañana Y yo la me contesto, de a mi sentimiento va a gastar Todo lo que quieras, con la última palabra Todo lo que dices, eso ya nada se ha Yo traigo como reliqua, todo de la chuta rosa Por eso la buena suerte, a mi nunca me abandona Mi chula se arrepiente, yo compro por mi persona Mi chula se arrepiente, yo compro por mi persona Mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabras de escritura Y yo que me al sobresuerte Y yo que estoy en fortuna Y aunque también caí A ver pues ahí quedó otra más Amigos de escritura